Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio del canal Y bueno pues, en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos en En un Episodio de Escapa de la Bestia, un nuevo Episodio Así que pues, vamos a ir a jugar unas cuantas Partidías ahí, Escapa de la Bestia A ver que tal salen, yo espero que Bien, a ver que tal A ver si somos bestia o corredores No se, el destino lo sabrá Así que vamos allá Bien pues, estamos en la primera partida Y como Venom nos ha tocado ser bestia Somos corredores Y podemos saber que tal salen, yo voy a intentar Llegar hasta el final Y poder asesinar a esa bestia Mala, malvada Que nos quiere matar a nosotros Los corredores, que no hicimos nada malo Así que vamos a intentar llegar Hasta el final Vamos a cruzar este laberinto de cristales Que no es nada difícil Una vez que te lo sabes pues Lo memorizas y ya es fácil De completar este Pues, ah Lul, lul, que si me mato Pues este laberinto es muy fácil Así que Voy a hacer este parkour Genial Voy a intentar hacerlo Ah, lul Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda A ver voy a Hacer esto por aquí Voy a subir las escaleras por aquí La bestia, no sé si esté tan lejos Ahí la barra de experiencia Dice que sí está algo lejillos Algo lejecillos Así que Genial Vamos a hacer parkour aquí Extremo épico Parkour aquí Extremo A full tope HD Y vamos a saltar por aquí Bien, aquí ya es el último salto Bien, genial Bien, por aquí Haciendo parkour extremo Al límite Ahí, ahí Lul, lul, lul Ya casi llegamos al final La verdad Ah, no puse el checkpoint Bueno, voy a ponerlo aquí Y ya cuando Ya cuando termine esto Lo voy a Activar Para llegar más rápido Por aquí sin tener que pasar el parkour Y matar a la bestia Más rápido Ahí está Todo viene aquí Velocidad también Fuerza Visión nocturna Y regresamos al Bueno, al checkpoint Ahí está La bestia ¿Dónde estás, bestia? Te voy a aniquilar A ver, ¿dónde estás, bestia? Yo no te veo Bestia, bestia 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 Vamos a tener que encontrar la bestia Por aquí no anda, creo Ahí hacemos parkour extremo Eh, bueno Aquí vienen más corredores La bestia no debe de estar tan lejos A ver, aquí Pasamos por aquí Eh, a ver Por aquí saltamos My god Ahí está Y pues Mira, por aquí ya hay menos De la mitad de la barra De experiencia Así que ya está muy cerca Debe estar Yo digo que por Mmm La El laberinto este de cristales Creo que está ahí ¿Logu ya aniquiló a alguien a la bestia? Bueno, no, no, no La bestia aniquiló a un corredor Bestia, muere Voy a matarte Ya está por aquí Sí, sí, sí Está claro, está claro Bestia Ven, voy a asesinarte Vamos, muere Lol, no No, bestia ¿Dónde estás, bestia? Muere nada No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no No escapó De que no escapó Por favor No, no, no Mientras más llegó por acá Más me alejo Así que Está escondida por aquí Lo sé, lo sé La bestia La bestia Sí, está por aquí Está por aquí Está por aquí Está aquí, está aquí La barra de experiencia Dice que Que está aquí Aló, ahí está No, bestia Te quiero matar con el arco Bestia No, bestia malvada La bestia A ver, no escapes, bestia No escapes, bestia 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 Muere, muerta Muerta, muerta GG Bueno, la primera partida Ha estado muy bien Así que vamos A la siguiente partida A ver si nos toca Ser bestia A ver si la suerte Nos decida ser bestia Así vamos allá Bueno, pues estamos En la siguiente partida Y como ven Nos tocó la suerte De ser bestias Qué bien, qué bien, qué bien Y pues ya me eché Todas las pociones Estas Ahí se oye El yunque Súper fuerte Y pues faltan 15 segundos Para llegar Yo agarré otro Otras Otro Kit de Pociones Ya tengo Otras Más Aquí nos dan Regeneración Genial La voy a tomar Cuando necesite Así que Bien, bien Ya empezó A matar a los corredores Porque somos muy malos Somos bestias malas A ver Ahí Saltamos Genial 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 Vamos Genial A ver Ya casi llegamos Acá Ahí hay muchos Checkpoint De los niggas Que quieren vivir Pero no Es muy difícil No, ahí vienen más gente ¿Qué coño? No, 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 no Atrás Ah, no Entonces ya Ese Brian es el que estaba en la otra partida con nosotros No me gusta la velocidad Eh, ahora sí quiero velocidad Ahora sí quiero velocidad Miran, ahí está otro corredor Lul Ah, no, es un checkpoint Creo que ahí está abajo Sí, 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 ahí está abajo Creo que De Yo creo que Saltó mal Muere corredor Muere muerto Pues tengo una estrategia Eh, por si se equipan hasta el final Yo puedo usar esto Y con una buena estrategia Puedo ganar aún así Aunque ya No, no, no Que la gaso No Bien, miren, miren La voy a congelar La voy a congelar No No, no Lo lazo Súper feil No llega ni a nada Es como una bola de nieve No, 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 no El lagazo está contra Contra nosotros En nuestra contra Miren, pues, aquí Eh, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Miren, miren, ahí está ¡Lol! Aquí están Vamos Muerto Ahí está El otro corredor No No, 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 no No, no, no No se va a equipar Maldita sea ¡Vamos! ¡Lol! GG ¿Eh? ¿Queda más? ¿Quién más? Bueno, yo Yo me equipo Eh Por si Las dudas Ya protección Full protección Cuatro Sube Invisible Ya está Me tomo ahora Sí regeneración Ahí está ¿Qué es esto? Bloques de hierro Oh my god What the fuck Bueno Voy a regresar Al final del mapa Yo que Supongo Que no estará campeando Porque Sí, sí, sí Ahí viene Ahí viene Escucho esos pasos ¿Dónde estás? Amigo mío Me queda un congelante Así que Pues Está genial 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 A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás compañero? Queda un corredor Nada más Necesito buscar Su name tag No debe estar lejos A menos que estuviera Campeando O el Ah No, no, no Pero es que ya maté A cuatro corredores Y decía que había Cuatro Según O no sé Si haya sido Bueno Es que no sé Quién sea Bueno Supongo Que estará atrás No se habrá hecho Un parkour bien O Habrá visto Que me Lo pasé Y que tuvo suerte Pues que voy campeando A ver si ya Logra vivir Pero no Así que voy a buscarlo What the fuck La gas Es como la gas Estremo Estoy como bestia Es súper única Es bestia Así que a ver Necesitamos encontrarse Corredor que queda A ver dónde estará No sé por aquí No No, no está What the fuck Este corredor Me tomo más fuerza Mira, ahí está Su name Ah, no, ahí se nos el name Su manito checkpoint No Pero supongo que será ese Que queda El tal Drake A ver, tengo que buscarlo Es que no lo veo What the fuck A ver Dónde estará Ese corredor perdido El corredor perdido A ver Corredor perdido ¿Dónde estás? Ah, miren Ah, no, no, no Es que No, es que Supongo que se habrá quedado En el inicio campeando Es lo que más podría creer Miren por aquí Es Lea del regreso Miren ahí Que se debe estar por aquí Y como supo por ahí Oh my god Ah, no, 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 no Ah, por aquí No, no, no Si se puede llevar así Si, si, si Buena Pero dónde está A ver A ver Pongo ahí Signos de interrogación Espero que no se ha quedado bubeada Ah, mira Isa Drake Vamos a morir Drake Vamos igual de equipados Drake Así que la bestia Ganará en esta ocasión Drake Muy buena Drake GG Drake Pero no ganarás Esta ocasión Ya, ya Debe ser muy muerto Muy muerto Mira, mira Ya quiere escapar El Drake El Drake Mira, yo si fuera él Como tengo un checkpoint Lo usaría Pero pues Supongo que no se No recordará Que tiene ese checkpoint Por ahí Vamos Vamos Drake Hay algo de lag Pero Nada puede contra nosotros Drake El Olimpo lag A ver A ver A ver Drake No, no, no No huyas de mí No No, no, Drake Se me rebeló El Drake No Ya, GG LOL pues Muy buena Al menos no estaba campeando Yo creí que sí Yo creo que Supongo que él creía Que yo también estaba campeando Pero bueno pues Estaba en el inicio No sé por qué Quizás me estaba esperando ahí Pero bueno pues Vamos a ir a A la siguiente y última partida De hoy Vamos Bueno pues Ya estamos en la siguiente partida Y última Y pues somos corredores Eh Estamos en el mapa este Enorme de Map Sky Ah no Sky, Skype Sí, sí Eh Y pues vamos a ver Qué tal nos sale Eh En este mapa Que Pues de los mapas Más largos De De aquí De 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 Escapa de la bestia De Olympocraft Así que espero que vaya Que nos vaya bien Que nos vaya bien Bueno Hacer parkour aquí Es que hacer parkour Mucho parkour en este mapa Eh Ahí en todos los mapas La verdad hay parkour Pero bueno aquí Se nos adelantó uno Que quiere matar a la bestia También Así que vamos a tratar De ser lo mejor por aquí Vamos a subir por acá Miren ahí se Se equivocó Ya vamos por la delantera Aquí ya Hacemos un pequeño parkour Sin caernos Por favor Vamos Ahí si cometes un fail Mueres Pero mueres 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 De las buenas No, no, no Que, 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 que Oh my god Oh my god No sé Aquí va a pasar eso A ver Ya está Bueno Bueno Ha muerto por sí mismo Como ven Muchos mueren por caída Así que hay que tener mucho cuidado Lento pero sin prisa Así que vamos a Venir por aquí Yo voy a poner un checkpoint aquí A la mitad del mapa Bien Para cuando tenga equipado Y la bestia Bueno la bestia no está tan lejos Eh A lo que veo Se está acercando muy rápido Y hay que tener mucho cuidado Porque Miren La barra de experiencia Marga Que la bestia está muy 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 cerca Así que mucho cuidadito Vamos a hacer por aquí Miren ya se está alejando Entre más experiencia tengas Ahí en la barra Más lejos está Así que Menos mal Que ya está más lejos Ahí A ver Por acá Ah sí Por aquí Por aquí Por las escaleras Se me olvidaba Este mapa Quedamos dos corredores Nada más Lol Ah por aquí Bien 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 Es que Este mapa Se me suele olvidar El camino Porque como es muy grande Y además Hay más caminos Hay otro camino O más caminos Eh De este mapa Y pues Suele Si es tu primera vez Que juegas aquí Es muy difícil De encontrar el camino La verdad Estos mapas No tienen nada Estos cofres Mapas A ver Oye En el final Aquí está Por favor Reacciona 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 en cuarta no me deja que no me deja no me deja cuarta para mí es invisible omelga no pues no nos dejaron un ser mira mira ya mi compañero ya me da armadura y todo eso bueno no me dio armadura para pegar para pegar para pegar si me dio para pegar bueno bueno tenemos un buen compañero así que pues tenía el compañero el mejor compañero mira ahí viene la bestia por allá ah mira me regreso por el checkpoint me tomo la manzana me voy a regresar no 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 la del fail la del fail pero bueno pues esto ha sido todo la primera partida ha estado bien fuimos corredores la segunda fuimos bestia la tercera corredores pero ha sido una partida fail todo con medida así que pues espero que les haya gustado no olviden dejar su super like para más escape de la bestia 15 para más escape de la bestia y bueno pues nos vemos en el siguiente video adiós adiós hasta la próxima chau mis redes sociales en la descripción por si me quieren seguir jaja chau aquí no 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 tío